Canto a mí mismo Canto a mí mismo es una celebración no sólo del yo del poeta, sino del ser humano como individuo en el mundo. Whitman pone de relieve la contemplación de la naturaleza y de su propio sistema sensitivo como ser humano y como poeta. Celebra la tierra, su país, sus gentes, su salud, sus creencias, el bien y el mal. Celebra la energía que porta el ser humano. Canta a la existencia. Canta al mundo y al universo. El canto a la sensitividad se materializa en los cinco sentidos. Los aromas, las cosas, la propia atmósfera, el sentido del gusto, la vivencia de los sentidos en su propio cuerpo. El cuerpo es un canal de contacto con el universo. La respiración es el fenómeno que trasvasa la naturaleza externa a la naturaleza interna del cuerpo. Whitman celebra el mar, el bosque, las hojas, la vida solitaria en medio de la sociedad, la luz del mediodía, el despertar cada día y ver la luz del sol. Pero también hay una apelación hacia la propia creación poética y una invitación a entender la poesía. Whitman muestra su filantropía mediante la invitación a la poesía y al esfuerzo por entenderla. Sin embargo, su poesía es muy clara, su lenguaje es perfectamente entendible, su mensaje es directo, con muy pocas metáforas. Finalmente, en este primer fragmento de Canto a mí mismo, Whitman invita al lector a que interprete el mundo por sí mismo, sin ideas intermedias ni heredadas. Ya no aceptarás las cosas de segunda o tercera mano, ni mirarás con los ojos de los muertos, ni te alimentarás de los espectros de los libros, ni mirarás tampoco con mis ojos, ni aceptarás lo que yo diga, sino que escucharás lo que llegue a ti de todas partes, y tu ser lo filtrará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!